muy buenas sean bienvenidos a esta parte del vídeo en el cual vamos a realizar el update o en los verbos http llamado como put si put put si bien vamos a iniciar rápidamente chicos si ya que ya tenemos una base de cómo vamos a hacerlo con una función asíncrona vamos a escribir bien el async async function update task api y al igual va a recibir el task id pero también va a recibir el task o sea la tarea normal y el state task el state de la tarea bien ahora aquí vamos a guiarnos como hemos estado haciendo en nuestro post task si vamos a hacer las configuraciones con settings settings es más es más es más para no estar reinventando la rueda que es algo que debemos de evitar voy a copiar esto de acá para hacer más rápido el vídeo copio pero en vez de post va a ser put jason stringify task sería el task y el state sería e igual al state false si en los headers quedan igual el método put settings perfecto ahora después nos tocaría pasar la data y retornar la información como lo hemos estado haciendo anteriormente así bien pasaríamos fecho url api aquí es donde cambiar algo chicos atentos acá si pasamos los templates literales sería interpolamos sería url api slash y sería otra vez interpolamos el parámetro task id recordamos que queremos sólo editar la tarea con el id por ejemplo 2 o por ejemplo con el id 1 si o 3 o 4 los que estén en nuestro json server que bueno nuestra vez en nuestra base de datos no vamos a controlar también los errores a través del try catch voy a hacer un console log error error y voy a pasar todo esto hacia el try si voy a guardar debería estar todo bien y ahora en nuestro update task api vamos a ejecutarlo aquí donde dice update aquí aquí mismo vamos a hacer una wait a wait y aquí sería async async function await update as ok primero debemos traernos lo que es el id si va a ser task id va a ser igual al i punto query selector punto task id punto value y vamos a pasarle primer parámetro después tenemos que pasar la tarea que ya está editada sería el text spam punto text content y después recibe el state si está checado o no está checado para eso podríamos traernos esta esta variable si podemos podríamos traernos esta variable input checkbox pero recordemos que aquí no sería span parent sino sería tal cual que que lee no lee punto query selector input type checkbox disculpen lo de fondo pero bueno y luego recibiríamos aquí lo que es el input checkbox tal cual y acá podríamos colocarle checkbox si está checado o no está checado si guardamos 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 y vamos a comprobar vamos a estar mirando nuestra base de datos por ejemplo voy a actualizar la primera tarea si esta es otra tarea de prueba 2 va a ser esta es otra tarea de prueba actualizada actualizamos y se actualizó vamos a hacer otra vamos a hacer otra vamos a deschecar esta de acá vamos a actualizarla desde 3 actualizada update está en false perfecto perfecto chicos eliminamos una tarea eliminó otra tarea voy a añadir otra tarea año de la tarea actualizo voy a actualizar a ver suscríbete suscríbete es gratis terminé la primera tarea bueno voy a actualizar porque ya lo terminé actualizo true perfecto algo que me he dado cuenta es que al hacerle creo que update debería aparecer si hemos terminado o no si o no chicos si yo creo que debería ser así pero bueno queda en la definición de cada uno de ustedes amigos si y bueno esto ha sido todo en el próximo vídeo estaré haciendo un pequeño repaso algo breve y sencillo para que puedan entender todo el código recuerden que todo el código está subido aquí y lo pueden checar ahí mismo no olviden suscribirse dejar su like unos buenos comentarios para poder seguir con los vídeos un saludo bye bye